De acá salen materiales que se distribuyen para las cooperativas, para las instituciones. De acá en el taller de herrería se hacen parada de colectivo, canastro de basura, señalizadores, puertas, ventanas, portones. Todo tipo de abertura para las instituciones. Y me encargo de la parte de abertura, es decir, ventana y todo lo que es las puertas. Lo que tengo, con 53 años estoy trabajando, estoy haciendo algo que me gusta. Hace 5 años, 4 que estoy en la cooperativa y me inicié con ellos, o sea, la bloqueera es como un pedacito mío con mis compañeros. El hacer bloque, el hacer ladrillitos, uno aprende. A mi edad es muchísimo lo que tengo. Una oportunidad que tuvieron un montón de compañeros acá que en otro lado no la tenían. Los chicos de hacer casitas, a tener su bloqueera propia, es como nuestra fábrica, digamos, la sentimos así todos. Tenemos un montón de trabajos hechos en todo Verazategui, que es bueno pasar y verlo. Eso lo hicimos nosotros, eso se hizo en nuestro taller. Por donde vayas tenés una parada de colectivo que la hicimos acá. En un momento uno se frena, se para, mira y ahí reaccionás, ahí te cae la ficha de decir, ¡guau! Esto estamos haciendo nosotros, esa gente hace esto. Es impresionante eso. Sirve mucho también para poder emprender, aprendimos mucho y como mujeres también para podernos independizar. Para mí es una oportunidad de trabajo porque yo soy una persona de una edad determinada. La empresa no le den la oportunidad a gente como yo o de la edad mía para poder seguir normalmente trabajando, como cualquier persona. De no tener nada, tener un mini emprendimiento es importantísimo. Desde la cabeza para abajo nos contagiamos todos y a todos nos gusta nuestro trabajo. Es algo que emprendimos nosotros, nosotros, la bloqueera nació con nosotros. Y este cambio me ayudó muchísimo y bueno, son cosas que te edifican. Y darle el plato de comida a mi familia continuamente y ampliar un poco más los conocimientos que uno tenía y tener realmente un oficio constante. Tener los elementos, tener los medios necesarios para poder llevar adelante una familia como la que tengo yo.